Por si hace calor, por si hace frío, por si salimos, por si llueve, el desayuno. Que bajen a la una, a la dos, y a la... No parece que quieren irse de vacaciones. Váyanse a cambiar. El taxi. Bienvenido. Deben de poner más atención en lo que hacen. Se confían en que yo los voy a cuidar todo el tiempo. Hay eventos que no podemos olvidar prevenir. Por tu seguridad, haz clic con Primera Plus. Úsalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!